Muy buenas noches Wendy, feliz de reencontrarme con ustedes en un día que ha sido lluvioso, pero lo que no se detiene a pesar de las lluvias son las noticias en el mundo del entretenimiento. A continuación, hacemos un repaso de las noticias más destacadas en la farándula local e internacional. La cantante española Melody, conocida por sus canciones El Baile del Gorila y de Pata Negra, está embarazada de su primer bebé. Así vamos, qué experiencia tan bonita, hoy hicimos una eco y estamos embarazados. Por cierto, viene un varoncito en camino, compartió la cantante en sus redes sociales, mostrando en un video lo avanzado que está su embarazo. Continuando con las informaciones, 3 millones de dólares habría cobrado Romeo Santos por su concierto en Caracas, Venezuela. Según medios venezolanos, el rey de la bachata Romeo Santos habría cobrado unos 3 millones de dólares por su polémico concierto de la semana pasada en Venezuela. Se recuerda que este concierto fue el que se retrasó por unas 8 horas y que causó que el artista se molestara con los organizadores y lo hiciera saber a sus fanáticos. Para finalizar con las noticias del día de hoy, el actor Jonathan Mayors es declarado culpable de agresión y acoso a su novia. El actor estadounidense fue declarado culpable de agresión y acoso este lunes en Manhattan, Nueva York, tras atacar a su entonces novia en un automóvil. No obstante, el jurado compuesto por seis personas determinó que Mayors no era culpable de otros dos cargos que requerían que los fiscales demostraran que había actuado con intención. Una noticia lamentable que ha escandalizado todo el mundo del entretenimiento en el día de hoy y que se suma a la larga lista de casos donde personalidades se ven involucrados en problemas serios y violencia. Hasta acá las noticias del mundo del entretenimiento en este martes. Como siempre recordándote que puedes ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web www.deultimominuto.net Wendy, conecto contigo. Gracias por ver el video.